El Ayuntamiento de Llanes tiene previsto invertir cerca de 1.800.000 euros del remanente de tesorería del pasado año, de los cuales se destinarán cerca de 200.000 euros para pagar las obras de emergencia de las inundaciones del pasado mes de junio. Para finales de octubre estará ya el dinero en el cajón correspondiente. A partir de ahí es comenzar los expedientes administrativos y todas estas obras en principio se ejecutarán a lo largo del año 2022. El gobierno local tiene la intención de habilitar una biblioteca infantil en el telecentro de Llanes, construir un rocódromo, renovar la cubierta y ampliar los vestuarios del Polideportivo de la Villa Llanisca, habilitar dos parques infantiles en Pancar y en Parres o acondicionar la zona del Rinconín para canalizar las aguas pluviales, entre otros proyectos. La mayor parte del plan de inversiones, en torno a los 800.000 euros, irán destinados a mejorar al menos 20 caminos y vías de la zona rural, además de la construcción de varias mangas ganaderas y pasos canadienses para mejorar la vida de los ganaderos. Además, el consistorio Llanisco está ultimando las tramitaciones para acometer las obras de la bolera cubierta de porrúa y los polideportivos de Nueva y Posada.